Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo otra entrega más de estas series especiales Nombrados como que salió mal Si, donde reviso películas malas o clásicos que tan malos resultan ser buenos Aunque en este caso es un recién estreno Y me refiero a Rambo 5, si, The Last Blood o La Última Sangre Que me parece interesante que en mi rancho no le cambiaban el nombre Por suerte, lo respetaron Y eso que la película tiene lugar en la historia mexicana O sea, tiene elementos mexicanos Entonces me extraña que no le hayan puesto La Última Sangre Chingosísima la drama Pero bueno, en esta ocasión me invitó a la compañía Muy amablemente, Seaman Entertainment Que es la distribuidora de la película Para poderla ver, de hecho un día antes del estreno Y... híjole Híjole Les agradezco mucho Pero al final la película Mis expectativas eran muy altas La película prometía mucho El play se veía interesante Pero el resultado final Híjole, no, no, no Es de todo lo que estábamos esperando Sobre todo porque Está hecha con dos pinches pesos Sí, se hizo con muy poco presupuesto Y es muy visual Rosando incluso en calidad de serie de televisión, güey De narcoserie de televisión, cabrón Tiene esa calidad Lo cual es triste, güey Porque Rambo era una riata, güey Y con esta calidad Lo demerita mucho Y más la pinche historia Que ha sido criticada Por diversos motivos Y bueno No me podía quedar sin hacer mi respectiva reseña Ya saben, con el estilo que ustedes ya conocen Cómico, divertido, analítico Evidentemente Para nada serio Recordándoles el chingo Si hemos dicho de la sección Sí hay que respetar siempre Las opiniones de los demás Para gustos Los colores Y cada quien Pues sus pinches gustos Eso es definitivo Así que bueno Comencemos después Con este especial ¿Cómo no? Como sabrán El señorito Rambo Por fin Después de mucho tiempo Después de que salió la cuarta película No tuvimos más entregas El año pasado Dijo el señorito Ciberso de Stallone Pues voy a hacer la quinta Ya le terminé el guión Y vamos a grabarla Mañana Y todos Y todos ¿Qué? ¿Es en serio? Y sí Se la aventó Como si fueran Este Quesadillas Cabrón O sea En chinga La grabaron este año El guión lo hizo en dos días La grabaron el mismo año Este 2019 Y salió este mismo año Cabrón O sea Chingoncísima la trama Pero Pues ya saben Qué pasa Cuando las películas Son apresuradas Como este Como en este caso Pues No suelen salir bien Y Lamentablemente Es el caso De este proyecto Dijo Incluso mucho peor Porque La anterior película Que dirigió Sly Sylvester Que fue la cuatro Él la dirigió Está mejor que esto O sea Eligió un pendejo Que se dedica a hacer Las series de narcos Y lo eligió Para que sea La cinematografía De la película Pero Está horrible Wey Se ve súper chafa Se ve como la rosa De Guadalupe Cabrón Se ve culerísima Y eso es un gran problema La cinematografía Es súper pobre Cabrón Pobrecísima La historia es vacía Y lo único que me gusta Es el concepto violento Que Rambo Siempre se ha caracterizado Por la violencia Eso es como que Pues es la referencia Del personaje O sea Eso es como Lo que es el matar Cabrón Pues es Rambo ¿No? Es nuestro John Wick De la vieja escuela Wey Y La gente se está quejando Ah es que mata mucho Wey No mames Es Rambo Wey O sea Rambo Mata todo mundo A quien se deje Y bueno En mi reseña Siempre doy aquí Sin spoilers Si has visto Todas las de Rambo Eres fan de Rambo Vela Y probablemente Te guste Solo no esperes Mucha calidad Esa es la única Advertencia Que les doy Porque La calidad de la película Es muy muy pobre Y eso es lamentable Si hubiera tenido Un mejor presupuesto Y un mejor director Otra cosa Estuviera Sonando Pero realmente Es muy pobre En estos elementos Digo Esto en comparado Con otras producciones Que yo he visto De este año Esta película Se ve muy muy jodida Eso es muy triste Fuera de allí Señor Stallone Ya sabe su estilo de actuar Muy el estilo de Rambo Serio Que Rambo no habla mucho Tira madrazos Y mata Y les va a recordar Un poquito A Búsqueda Implacable Un poco Pero con el toque de Rambo Es muy muy parecida Y si te gustan Las películas de Rambo Como dije antes Te va a gustar Si haces caso Omiso De las malas actuaciones De la mayoría del elenco Que son terriblemente malos Todos Puedes disfrutarlo un poco Hablan mucho en español Yo la vi subtitulada Hablan mucho Los personajes en español Entonces no sé Cómo le van a hacer En el doblaje Cuando ellos hablen en español No se va a entender La referencia Porque dicen frases en español Y luego hablan en inglés Y en el doblaje Pues no se va a entender Cabrón Porque Todo va a estar en español Entonces eso va a ser muy Un poquito conflictivo Para la película En cuanto al doblaje Por eso les recomiendo Verla en subtítulos Que en sí Tienen muchas partes En español Entonces no hay tanta bronca Se lo recomiendo en inglés Y ¿Qué más les puedo decir? Fuera de ahí Si te gusta la violencia Eso sí es muy violenta Si no te gusta la violencia Pues mejor no la vayas a ver Eso es definitivo Porque sí Está muy muy violenta Y Este No esperes mucho de la película Eso es lo único que les puedo decir No esperar tanto Es más bien como para los fanáticos De la vieja escuela De Rambo Fuera de ahí La película es Pues como les digo Bastante mala Si te gustan las narcoserias Quizás que te gusta Güey Porque sí Porque sí es muy del estilo De la narcosería Lamentablemente Pero bueno Pinche triste historia Tenía mucha expectativa Por la película Y pues al final Pues no se cumplió Lamentablemente Pero bueno Ahora sí Pasémosle a contar Toda la historia Siempre les advierto Spoiler alert Aquí le puse Dos S Alert Spoiler alert Chingosísimo Spoiler alert Siempre les advierto Que voy a contar Toda la historia Que la historia No crean que es la Para empezar De Rambo O sea No crees que tengan La historia Más complicada De la pinche vida Nunca 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 Entonces Es súper sencilla Nada complicada Y voy a intentar Contarla lo más Rápidamente posible En lo que puedo Lo más rápidamente posible Entonces Este Agárrense Este No hay nada No hay mucho Que spoilear Ciertamente Es más como Disfrutar Disfrutable Viéndola también Por ti mismo Pero de todos modos Estáis advertidos Ok tíos Vamos a comenzarle Pues La película inicia Con Rambo En la jungla No es cierto Es como un bosque Está lloviendo cabronsísimo El agua se ve Súper mega falsa Se nota evidentemente Que es una máquina Güey La lluvia no se ve así Tan Tan tupida cabrón No 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 mames Se ve muy Muy falsa Este Y se ve a unas personas Que están en problemas Se está Descarrilando El Un cerro La montaña De tanta lluvia Que me imagino Que se pongan a ver Noticias para hacer la película El El director A ver las noticias De México Se está inundando Hagamos eso En la película Que se inunde La chingada Haciendo haber dicho ¿No? Y va Y Rambo Los quiere rescatar Lamentablemente Sale un CGI Dos pesos Neta El CGI parece De play dos Culer Culerisio Y se ve el agua Disque cayendo Y nomás logra Salvar a una chava La calidad del metraje Está chafísima Él se ve como Con un cosplay No se siente creíble Cuando se ve como De así como De vaquero No le crees Se ve bien culero Y salva a una chava Con las peores actuaciones De la vida La chava Por cierto Horrible Muy mal actuado Y dice Muchas gracias señor No es una india Pero es una güera Piruetísima Pero muy chafa Y los demás Chinfaban a su madre Y salvan nomás A la pobre piruetísima Y él se va triste Porque no logró Salvar a los demás Las demás personas Se hicieron miércoles Porque se arrastraron Por todo el cerro ¿No? Con la lluvia Chingo Así se entonces Él ya queda traumado Porque no es tan poderoso Para poder salvar A todas las personas No eres Jesús Rambo No mames Solo eres un güey Que estuvo en Vietnam Pero él está traumado Porque no puede salvar A todos Como si fuera un superhéroe Chingosísima la trama Tras esto Pues viene esa la película Porque eso fue como El preámbulo Como que lo grabaron Y dicen Chingas ¿Dónde metemos esto? Pues hay que ponerlo Como el preámbulo De la película Perfecto Tras esto ya empieza Vemos que vive en el rancho Que esta situación Se marcó Desde la cuarta película Al final se retira Y se va a este rancho Que era de la familia Y tiene una señora Como es como que su chacha No sé por qué No sé Era como su chacha Y este Le prepara el café Unos huevitos con tosinos Chingosísimos Le platican Español Ricky Español Si Ricky Español Chingosísimo Y este Platican Y pues él No tiene hijos No tiene familia No tiene madre Rambo no tiene nadie Es cierto Pero la chiquilla Que es este Como por así decirlo La nieta de ella Pues él la quiere Como prácticamente Su hija No Y le dice ¿Dónde está? No es que ya se va a ir a la universidad Pronto nos va a abandonar Que la chingada No Super chafa la historia Él se dedica a cuidar ahora caballos Da vueltas en los caballos Cabrón Y así Pero se ve súper falso Se ve súper chafa Nunca le crees A Silvester Que realmente andan arriba del caballo Es un doble Y bueno Se la pasa haciendo cuchillos Porque el güey está loco El güey está obsesivo Tiene un túnel debajo ¿Por qué? Hay que poner narcotúneles Es la moda A los mexicanos les encantan Pongamos túneles Cabrón En serio La trama se basa en que tiene túneles ¿Por qué? Ve tú a saber por qué chingados Nunca te lo explican Pero tiene un túnel Por todo debajo de la casa Es una pendejada Sin sentido Pero está puesto aquí Porque lo van a utilizar Evidentemente En algún punto posterior De la historia Pero es súper pendejo No tiene explicación Rambos se puso a escarbar Porque vio que el chapo se fugó Y dijo Yo lo voy a hacer igual ¿No? O sea Qué pendejada No tiene una explicación Realmente En fin Se la pasa haciendo cuchillos Y la chingada Y ya de repente Ya llega la Pues la disque hija adoptiva Bueno yo voy a decir nieta Pero no es que no es nada de él Solamente la quiero un chingo ¿No? Y dice Ay cómo estás mi hija No bien Y que la chingada Pues fíjate que ya me voy a ir Yo a la universidad De que no sé qué tanto Y le dice Tengo que decirte algo tío Porque Dios Qué mala actriz Es esta mullija Qué mala Terrible No tengo que decirte tío Que Pues quiero conocer a mi padre Pero tu padre te abandonó Es un hijo de la chingada Pero es algo Que tengo que hacer Yo misma Y yo No mames Rosa de Guadalupe Y así Qué mierda Estoy viendo Malísimamente Mal actuada Mal grabada Y mal chingada Chingoncísima Horrible Total Rambol dice No no vayas Porque El cabrón es un hijo De la chingada Se molesta un poco con ella Pero al final se contentan Se van a cabalgar Porque hacían eso Desde siempre Que ella estaba muy chiquita Y cabalgaran en la chingada Y caminaban por todos lados Chingoncísima Con el caballo Y dice Voy a extrañar estos paseos Contigo Tío Rambo Chingoncísima Qué mierda es esto Total Les dice Ah pues invita a tus compas A que hagamos una fiesta En los túneles En serio Pero tú no dejas que nadie Entra en los túneles Pues Que te voy a dar chance Que invitas a tus compas Y un güerillo Y se quiere malpasar con ella Pero no pasa nada O sea esto es puro relleno En serio No pasa nada Solo hacen una fiesta La chingada Y listo Chingoncísima Al otro día Pues ya Se entera La abuela de ella Que se quiere ir a ver al papá La abuela le dice Que es un pendejo Que no tiene madre Tu madre se murió de cáncer Y él la dejó Y te dejó a ti Que eres una pendeja Que quieres ir a buscarlo Como se te ocurre Y también Rambo le dice Si también Pero es una muchachita Tú tienes que dejarla Que entienda Esta pendeja Y tienes razón Esta muy pendeja Y la muy pendeja Saben que va a ser Pues si va a ir a ver al papá Aunque le advirtieron Que no vaya Se va a cruzar la frontera Porque ellos están En los United Steps Entonces se va a cruzar La frontera Y va y se cruza Y se despide Se va sin permiso Ya me acordé Porque ni siquiera les dice Se dice que va con Con la vecina Emma Que yo creo que vivo Hasta la chingada cabrón No se llamaba Emma wey Emma Mado Emma Mado Se llama No es cierto Y iba a ir con una amiga Pero al final se va a México Se cruza La frontera Y Dios Que deprimente Nos ponen wey A los mexicanos nos ponen Como si fuéramos Mierda absoluta wey O sea Que en las calles O sea Las Las calles de Brasil Son Limpias Comparado De la manera Que nos Las Las Varelas Vamos a llamar Las pinches calles De Brasil Ese lugar horrible Varelas Son bonitas Comparado con la manera En la que nos ponen En la frontera cabrón Nos ponen Cholos Borrachos Drogadictos En la calle Tirados con pistolas Neta wey Que culero Nos pusieron Horrible wey Mugrosos Tomando la caguama En la calle Neta Que mierda Y bueno Va con una amiga Que está vestida De cholita Ya sabes Con la camisa De cuadritos Wey Y nomás Un botón Abotonado Hasta la parte De arriba Y el resto Abierto Con un chongo Y unas luces Hechas De la chingada O sea No sé Quién fueron A investigar Cabrón Pero se pasaron De lanza Se pasaron De lanza De Gaber Se pasaron Y bueno Es la amiga De ella Que antes vivía En la frontera Pero la Que vivía Del otro lado Pero la sacaron Esa crítica social Y le dice No si te voy a llevar A ver a tu papá Que la chingada Ya sea donde vive Viven en el edificio No sé qué Vamos yo te llevo Total Ramo se queda Mientras Siente que Preocupación Pero se la pasa Dando vueltas En su pinche caballo Mientras Tras esto Pues ella ya llega Con el papá Y le dice Apá Pues tengo una pregunta ¿Qué pasó mija? ¿Por qué no se abandonaste? Y tú esperarías Que él le dijera Cosas bonitas No Le dice cosas horribles Y asquerosas Dejándonos ver Aún mucho más Mal a los mexicanos Diciendo Porque eran insoportables Nunca las quise Eran un pinche estorbo Mogrosas Casi casi así les dice Hasta sentí feo yo Cabrón Y eso que mi familia Mía era Sentí feo Porque le dice así Cosas horribles Lo bueno es que Es tu hija Es tu chingada madre Así horrible Algo me encanta Que dicen muchas groserías En español Dicen muchas groserías En español Muchas Y le dice Sí porque tu madre Era un estorbo Y tú también eres Un pinche estorbo Nunca te quise Le dice cosas horribles Y la chiquilla Nomás llora Bueno es lo que quería saber Y se va Neta Si sabía que le iba a decir eso ¿Por qué chingados Va la pendeja? Ay va de pendeja Ay Dios Total Se deprimió tanto Que la amiga Piruetísima La lleva un antro O sea Neta Un antro de mala muerte Wey Horrible Como si todos los antros Fueran así aquí en México ¿No? De culerísimos De trata de blancas Cabrón Y ándale Pues le llega En dos segundos Que tiene de haber llegado Ya la está molestando Un cabrón Y me le echa Algo en la bebida O sea Se nota que se pusieron A leer los periódicos Amarillistas De México Cabrón Se nota que no se los pierden Cabrón No mames Y le echó un liquidito Un polvito en la copa Y ya Chinfló a su madre Ya la capturaron Y ya me la están vendiendo De pirueta Unos narcos En dos segundos Cabrón Los narcos son Más rápidos Ya la Ya la están hasta rentando Cabrón Y yo si de Neta Que rapidez Son muy eficientes Dios santo Y saben quién es Coño Mickey Es coño Mickey No sé cómo se llama El pinche actor Pero lo conozco Como coño Mickey Porque salía en la serie De Miguel Chingo Así sí me la trama Pero se supone Que este güey Y el otro Son los narcos principales Que se dedican A tratar blancas A chavitas Para rentarlas de piruetas Y son los Este Son disque hermanos No se parecen Absolutamente a nada No se llevan Absolutamente nada bien Hablan culerísimo Este güey habla Como cantinflas Ni siquiera es mexicano Creo que es argentino Neta ¿Quién chingados Hizo el casting Cabrón De la jodida Suena horrible Los diálogos Dices que hablan español Pero no No saben nada De español Terrible Pésimo el pinche casting Total Ya tienen a la pobre pirueta Y ya la están rentando Y la chingada ¿No? Rambo Pues qué creen Se entera Con lo que va Con la comadre No Mi hija no regresó Me llegaron un mensaje De la Mi hija que dice Que se perdió Ya no volvió Y ahí va Rambo Encabronadísimo A cruzarse la frontera Para ir a buscar A la Pues hija Adoptiva ¿No? Ya va Ahí está con las favelas Cabrón Esto es lo que pasa Dice que es México Cruzando la frontera Un lugar Horrendo Güey Las favelas de Brasil Quedan cortas Aquí parece el infierno Cabrón No mames Qué bonito nos pusieron Bonito madrazo Nos pusieron Todo el cabrón vino A promocionar la película A mi rancho Bonita chingadera Total Llega y encuentra La chulada Ahí está la que les decía Claro ejemplo Camisa de cuadros Abotonadita Ombligo fuera No mames Se pasaron de lanza Cabrón Se pasaron Y luego habla así Como dizque chulilla No pues yo no sé nada Yo no sé nada Ella vino Y buscó a su padre Y después se perdió Y este Rambo se da cuenta Que trae la pulsera De ella Y dice Estás pendeja Esa pulsera La trae a ella Y no te la puedo dar Porque era de su madre Así que tú la vendiste Me vas a llamar Si no te mato Perra Ah Rambo No discrimina Aquí me lo tacharían De misógino Pero se lo merece Esta pirota Porque la vendió Así que respeten Total Rambo hace que Lo lleve al antro Este Lo lleva Encuentra el tipo Y esta tipa Lo empieza a observar A Rambo Y lo va siguiendo Esta es luz No sé cómo se llama La Chris No sé qué verga No no dije verga No dije vega Y entonces Este Lo va siguiendo Rambo encuentra al tipo Le dice Tú viste a esta muchacha ¿Dónde está? No no lo sé Ah no Pero órale cabrón Y me le das un fatality Rambo Tiene las manos Que hacen fatalities De Mortal Kombat Entonces de repente Lo empieza a ahorcar Y le arranca Un trozo Del coxin Que fue al culo Del pecho De un hueso Aquí del Del pecho Del tabloido del pecho Y lo arranca Y se lo empieza a partir Como si fuera de chicle Cabrón Saliendo les chorros De sangre Y así de Ok Rambo tiene manos De intestino El cabrón Te abre A huevo ¿No? Y lo empieza a torturar Y le dice Si Te voy a llevar Y lo voy sangrando Así porque Las manos de Rambo Performen como si Que trabaja Que trabaja Que trabaja para nosotros Sin cabrón Este Rambo Y todos Me la apuntan En chinga ¿No? Cliché Chafa La escena Mal filmada Culerísima Güey La calidad visual Está De dos Pinches Pesos Total Me le ponen una chinga Que me lo dejan Como tamal Oaxaqueño El cabrón Parece sapo Pisado Cabrón Todos le ponen Unos madrazos Y lo dejan Al Rambo Así Todo Como 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 Sí Como rana pisada Cabrón Más hinchada Y le dice No Si Sabes que Te voy a dejar vivir Eso es una super pendejada Güey O sea Que ¿Tú crees que el narco Iba a tener honor De dejarlo vivir? Te voy a dejar vivir Para que sufras Porque ella va a pagar Porque tú veniste aquí Y vas a vivir Todo el resto de tu vida Con esa idea Que chafa guión Güey Que mierda Que chafa guión De Tú vas a vivir Toda tu vida Pensando Todo lo que ella Va a sufrir Por tu culpa Así que te voy a dejar vivo Y el otro güey dice No Mátalo No Lo voy a dejar vivo Porque este güey Tiene que sufrir Porque su pirueta Lo que sea Va a sufrir por él Ja 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 Que chafa Interpretación De la chingada Este No sé Quién le dijo Que este era actor No sé Cómo consiguió el papel Horrible No hablaba bien Ni el español No 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 Que mierda Que pésimo elenco De dos pinches pesos Total Pues andale Que la señora Que lo estaba espiando Ja ja Porque yo le puedo decir Señora No se ve nada bien Ni atractiva Ni nada No sé El elenco está De la chingada Lo ayuda Ya lo dejaron Tirado como vagales En la calle Y esta va Y lo rescata Lo lleva a un doctor Porque ella estaba Investigando A los criminales También Porque a ella También le mataron A su hija Al parecer Y este Locura Y pasan cuatro días Y despierta ya Rambo Este Después de eso Entre esto Te van mostrando Que si A la tipa Le va de la chingada Me la drogan Me la violan Me la golpean Y me la ponen A chambear de pirueta En el pinche negocio De estos cabrones Le va de la chingada Y le cortan la cara Para acabar la chingada Total Después de los cuatro días Despierta Rambo ¿Qué pasó? Pues pasaron cuatro días ¿Quiénes son? No Pues son estos tipos Que mataron También a mi hija Y que la chingada Pero les voy a ayudar A su madre Voy a conseguir de vuelta A mi hija ¿No? Y ya va Rambo Y les da unos madrazos Con un martillo Trae un martillo Y les da En todas Sumados a ellos Un montón de chingadazos ¿No? Bastante violento Pero me gusta Y los mata Chingasísimo Y mata a todo Al que se encuentra Los que estaban ahí Cochando con las otras Pero súper chafa Mata a uno Y le dice a la chava Vete Y la chava mal pronunciado No puedo oír Me matarían Me matarían Y yo así Ay no mames Chafísima Ya por fin llega al cuarto Busca de impacable Donde he visto esto antes Encuentra a la hija Mega drogada Mega jodida Chafísima Cortada De la jeta Jodidísima ¿No? Se la lleva En vez de haber Es una súper pendejada En vez de haber llevado al doctor Llegó a un lugar Donde la atendieran Decide llevársela Todo el largo camino De regreso Hasta su rancho ¿No? Ahora sí queda bien Porque es un rancho Y pues resulta Que en el camino Se le muere Cabrón O sea Neta Si le veía tan mal En qué cabeza cabe Que la lleves Todo el camino De regreso En vez de llevarla Que la atiendan Porque estaba Súper drogada Súper débil Etcé Etcé Pero es una sub El guión está hecho Pero con las nalgas Le pusieron una pluma En el rabo Porque está súper chafa No tiene sentido Total Se murió la sobrina Cabrón Ya se murió Y ya saben Qué pasa con Rambo Cuando se le muere a alguien Se vuelve loco Y quiere venganza Claro que sí Entonces Se pone a pensar Cómo me los voy a ensartar A todos Ah por cierto También le rayaron A ver la cara Le hicieron una marca Que es como una B Porque es Rambo 5 Chingo Chingasísima Ya la habían rayado Antes ahí los rusos Ahora ya tiene una B Chingasísima La trama Rambo 5 Total Este Se pone a armar todo Cual Kevin McAllister Cabrón Porque esa es la referencia Que me llega claramente Igualito que Home Alone Pone trampas Cual Kevin Haría de adulto Pone Un montón de gasolina Este Pone Este Un montón de Trampas con clavos Este Practica el arco Y es una riata Hawkeye Ojo de halcón Katniss Evergreen Green Arrow Todos le quedan corto A lo chingón Que es Rambo Con las flechas Las avienta Que ni siquiera Se ve que avientan Y se encajan En lo que él quiera Es lo máximo Chingosísimo Total Hasta usa una maquinaria Para poner un caminito Con un montón de minas Cabrón Lo que es La rabia La dedicación Para darles en su madre A todos Y si pone Ballesta Toda madre Mucho tiempo Pensando A ver Y que mal Les pongo Estos hijos De la chingada Ah ya sé Voy a ponerles Un chingo De clavos También Chingo de clavos En el piso Pone clavos En el piso Y le voy a decir Como mal Les parto A su madre Ya sé Voy a ponerles Dinamita Ah y voy a usar Mi cuchillo Bien afilado Porque les voy a dar En toda su madre Dice Rambo Y está loco El cabrón Vea la cara De me la van a pelar Perros Perros malditos Total Regresa De vuelta Con la doñita Y le dice Usted tiene que decirme Donde encuentro A ese hijo De la chingada Como Al fulanito De tal Dicen los nombres Nomás que ya no me acuerdo Le dice si A ese cabrón El fue el que le hizo eso Y le dice Ok Le voy a decir Pero no les cuente Que yo le conté Perfecto Ya no volvemos a ver A la tipa nunca Quizás la mataron Quien sabe No se ve Total Le dice la dirección Y va con el coño Miki A su casa Que era Pues típica casa de narco Con este Super minimalista Cabrón Con alberca Piscina Sábanas blancas A toda madre Y llega Y pues me lo Cacha en el baño Y no se ve Güey No se si Vi una versión censurada O la película O lo O sea Lo hayan cortado Porque estaba muy fuerte O así estaba en la película Pero nomás se ve Que llegó Rambo Con el cuchillo Y Ya no sabemos Al otro día Ya vemos Como va a estar La policía Todos ahí Valdis Que hermano De este güey Y este Llega al cuarto Y no mames Está pasadísimo De lanza Porque el güey No tiene Ni piernas Ni brazos Ni cabeza Se mamó Rambo Y yo dije Ok Lo bueno es que no se vio Pero está el cuerpo Ahí sentado en la cama Sin nada Cabrón No sé Yo no jodas Y de repente Se ve a Rambo Este En la En su camioneta De regreso A su rancho Va sacando Por la ventana A la mano Con la cabeza Del güey Así como Igualito el video De my favorite game De los cardigans Cuando avienta El gato Félix Cabrón Hazle cuenta Y avienta La cabeza Del cabrón Que ruede Por la carretera ¿Por qué? No lo sé Mierda Señorita Así como el meme Mierda Señorita En serio Señorito Rambo Dios Si está encabronado Y se ve bien pasada Lanza la cabeza Y rodando La cabeza El coño Mickey Le cortó La cabeza Le cortó Todo Los huevos Chingosísima La trama Está súper Violenta Pero no crees Que está así Como muy Visuales Pasan segundos Aquí yo fui Como muy Descriptivo En fin Por los narcos ¿Qué hacen? Pues van Todos a buscarlo A la casa Porque tenían Sus datos De Rambo Sabían Donde vivía Pero Rambo Ya está listo Para darles A todos En su Chingada Madre Rambo Ya está preparado Cabrón Llevan todos Los narcos En chingos Sus camionetas Cheyenne Cabrón ¿De dónde está La Cheyenne Un chingo Un montón De narcos Llegan A la mansión Al rancho Del Rambo Y Empiezan a explotar Porque ya saben Que puso minas Gasolina La chingada Todos explotan Y se ve así Explosión masiva Que esa explosión Si fue real Eso no es un CGI O sea Prácticamente En ese rancho Y se ve esa explosión Pasadísima de lanza Pobre rancho Eso es real Y esa es la foto Miren Chingosísima Explotó Todo cabronsísimo De verdad Si se ve pasadísima De lanza Y de repente Rambo ya empieza A chingarse A todos en partes Jason le queda corto Rambo se teletransporta Mejor que Jason Ya recuerdan Que en Jason En las películas de terrores De repente Ya está en un lado De repente Ya está en otro Aquí aplica la misma Rambo cabrón Rambo se teletransporta Mucho mejor que Oco Y mata a unos Les echa la gasolina Encima cabrón Los balasea Y luego unos pendejos Se meten Es el pendejo Que viene a vengar A su hermano Ah cabrón Pinche viejo Pinche viejo Lesbiano Y se meten unos A la casa Y pum Le da un vallestazo En la jeta cabrón Este Los mete al túnel Que es lo que Evidentemente Él quería Y en el túnel Sintieron el verdadero Terror Porque aquí estaba Rambo listo Son como las locas aventuras De Rambo cabrón Rambo está listo Para darles En toda su madre A todos De uno por uno Y llega a ser Cómico De repente Es súper cómico Porque Las muertes Son súper ridículas Y exageradas Es como comedia Le podemos poner la canción O sea La canción como de payasos Cabrón Y sería súper cómico Porque les da Todos en su madre Súper violentamente Súper violentamente Mata como unos 60 o 70 cabrones De diferentes maneras Como si fuera Home Alone Igualito Home Alone Oiganme señor director En serio ¿Quién escribió Este pinche guión? Neta Pinche primo Juancho No tiene nada que hacer Ah le ayudó a Silvester Cállate pendejo Este guión Lo hizo el señorito De Silvester Estarón Cúmprenle un poquito De ayuda del primo Juancho El primo Juancho Le dijo ¿Qué tal si ponemos Que haya narcotúneles? Porque están de moda cabrón Que a la gente le va a encantar Ah tienes razón Y si ponemos un chingo de trampas Y que todos caigan Como pinches ratas que son Si está perfecto Hagámoslos A toda madre Y así se da El guión Si ya me lo imaginaba Está súper pendejo Cállate pendejo En esta vez no quiero sushi Porque como estamos en México Hazme unas ¿Qué será? Bueno Unas guajolotas Unas pinches guajolotas Ándele pues Guajolocombo Un guajolocombo Perfecto Con su Atolito Perfecto Con Atolito Yo le echo aderezo especial Al Atolito No cállate pendejo Está bien Está bien Yo lo traigo Le echo aderezo Cállate pendejo Ay Dios Y ahí viene lo bueno Porque es la mejor parte De la película Claro que no le gusta A todo el mundo Porque de repente Pues todos son mexicanos Todos se supone Que son mexicanos Y a todos les va a dar En su madre Eso suele ser un poco racista Pero no importa Ok Rambo está listo Con la cara de Encabronadísimo Que es lo que podemos ver Claramente aquí Y va matando De uno a uno De una manera Poca madre Este wey le dispara Y se ve como le vuela La cabeza Ahí se gastaron Toda la lana En CGI Le vuela todo el cráneo Cabrón A este wey Ensarta un palo Por un agujero Así como si fuera Un pinche glory hole Cabrón Y ja Le mete el palo Y le ensarta la jeta Me encanta Está pero pasadísimo De lanza Aquí está censurado Es mucho más visual Y este wey Le da un machetazo Y le vuela la pierna Wey Y después le vuela la cabeza Y así de Oh my god Está pasadísimo De lanza Wey A este pobre pendejo Viene corriendo Rambo le sale Con el cuchillo Y le vuela la cabeza Y así de Oh my god Yo estaba así como Wow Un festín de violencia A lo loco wey Y de repente A estos pendejos Les quita el piso Y caen en clavos wey Y se ensartan En todos los clavos Y así de Y todavía Me encanta Que están ensartados En los clavos Ya muriéndose Y Rambo llega Y todavía los balacea Wey O sea No mames Rambo está loco Cabrón Está poca madre Y luego Estos me los balacea Pasadísimo De lanza Wey Los balacea Cabronsísimo A este pobre pendejo Me la avienta Unos cuchillos O sea No mames Que buenas ideas Y luego A estos Les pone un Claymore Saben lo que es un Claymore Esa madre Es cabronsísima Nunca jugaron Metal Gear Pues sabrán que es un Claymore Es una A una mina Que tiene un poder No sé qué tantos Megatón Y vuela Todo lo que esté cerca Wey Todo Y pinche Rambo Le jada el cable Y a los pobres Pendejos Están ahí Y los hace cachitos Wey Cabronsísimo Y yo así de Oh my god Había niños en la sala En la que yo fui Había niños en la sala Y yo así de Neta No iban a haberlos metido Y luego a estos Me encanta que dispara Unas balas especiales Que sacan fuego azul Porque tienen magnesio ¿No? Entonces el fuego azul Pues quema más cabrón Entonces les puso Magnesio a propósito Para que Haga le pinches perros Quédense con azul Y como si fuera Yori Yagami Los quemó Perrísimo Más de todo el mundo Puso una música de fondo Por cierto Rambo Para darle sabor A la matanza Y llega este pendejo Que es el mero mero No lo mata Tiene un montón De oportunidades Para matarlo Pero no lo hace Termina lastimando a Rambo Porque se limita A no matarlo Este wey llega Destruye la bocina Y Rambo le habla Y dice A ver cabrón ¿Sabes qué? Te pude haber matado Hace un chingo de rato Pero lo que quiero Es sacarte el corazón Para que sientas Lo que yo sentí Y yo dije Creo que está bromeando Rambo No creo que lo diga En serio Creo que no Estaba todo hablando Totalmente en serio Total este wey Nunca me atrapará Así Ah no Como chingados No Activa Rambo Las bombas Y se va destruyendo Todo Y si no sigas el camino Vas a morirte Y lo hace Que siga todo el camino Y llega Al granero Cabrón Todo perfectamente armado No tiene sentido Pero así lo hizo Rambo Chingosísima la trama Llega el granero Y entonces Rambo Ya está allí Como Hawkeye Cabrón Con las flechas Y me lo ensarta Con una precisión Cabrón Que digo Ni Hawkeye Ni nadie Que he visto usando un arco Tiene en la pinche vida Dos flechas Una en cada pata Una en cada Y otras dos Una en cada brazo Lo deja como pinche Jesucristo Y lo ensarta Y ya no se puede mover El cabrón Y él ya nomás Saca el cuchillito Está herido Evidentemente Porque lo dispararon Dos veces Va caminando Lentamente Con él Con el cuchillo Poca madre Super Super mega Ultra Filoso Y se lo encaja Al cabrón En el pecho Y lo abre Para sacarle El corazón Cuando aún está vivo Cualquier referencia Con Mortal Kombat Es mera coincidencia En serio Le hace el pinche Fatality De Kano Cabrón Todavía Le saca el corazón Que es como un corazón De vaca Cabrón Ni siquiera es un corazón De persona Está bien grande Y Kukum Todavía sigue latiendo Porque está conectado Se mamaron Cabrón En esta parte Todo el cine Se estaba riendo Porque suena Super mamá Así de Y luego Agarra el corazón Así como si fuera Penny Se hace cuenta Que es el final De It Chapter 2 También Agarra el corazón Y se lo arranca Chingoncísima La trama Poca madre Como me reí Chingoncísima Tras esto Pues ya Ya no tiene nada que hacer Está herido Va Este Se sienta en la mecedora Que es donde su padre Siempre se sentaba Para sentir Paz y armonía Paz les dio a todos Y me encanta que se vea Que se está sentado Y todos los cadáveres Ahí casi casi puede armar La palabra The end O fin Con puros cadáveres Chingoncísima Lo hubieran hecho Si hubieras estado Poca madre No, no es cierto Este Pasadísimo El lanza Y Te dan a ver Como si realmente Se hubiera muerto Pero Después de los créditos La primera parte de los créditos Te sacan escenas De todas las películas De Rambo Desde la 1 La 2 La 3 La 4 Escenas Incluso escenas de la 5 Eso está súper pendejo Porque te voy a mostrar Todas las escenas importantes De la 5 Que acabas de ver No lo tenían que haber puesto Qué pendejos No era necesario Poner las escenas de la 5 Porque la acabas de ver Neta Y bueno Aún así te sacan las escenas Pero al final Se puede ver Como Rambo Se va en su caballo Herido Es decir Que no se murió Y Rambo Seguirá Viviendo Chingoncísima La trama Y de esta manera Termina Esta chingoncísima Película Que no mames Se pasaron de lanza Está Súper chafa Se ha filmado Muy muy chafa Como dije Muy pobre Este La calidad Del pal perro Parece serie Narcoserie En Netflix Cabrón De Telemundo Súper chafa Actuaciones Mediocres La historia Es inexistente Pero evidentemente Rambo también Siempre ha sido Si no crees que ha tenido Unas historias Así como que Wow Que chingonas Que pulidas Realmente no Pero esta está peor Que las demás Incluso es peor Que la 4 Que la 4 Era muy criticada Pero la 4 Comparada con esta Está mejor Imagínate Un pinche insulto Y bueno Ya está gran El Sylvester Stallone Aún así Quiere seguir haciendo Más películas de Rambo Me parece Que ya debería mejor Ya siéntese señora Yo digo no Pero bueno Sigue siendo más El director Se nota que no tenía Experiencia alguna En cinematografía Ha hecho Series de televisión Y ha sido ayudante Del director En otros proyectos Pero no es lo mismo Y aparte No todo el mundo Tiene visión Cinematográfica Este director No tiene ni la más Pinche idea De cinematografía Solamente sabe hacer Mierdas casuales De narcoseries Entonces eso No O sea Esto jodió Mucho a la película Si hubiera tenido Un mejor cinematógrafo Este Y una mejor producción Hubiera resultado mejor También con un No pues prácticamente Todo Un mejor elenco Un mejor guión Cinematógrafo No pues toda la película Bonita chingadera Porque la idea Al final Pues era interesante Ver el regreso De Rambo Que es lo que Todos esperábamos Pero estuvo muy Muy pinche Por eso Ya siéntese señora Y no No es que se va a sentar Va a hacer más películas Estoy muy Pero muy seguro Pero bueno En conclusión Lo que salió mal aquí Que fue Pues absolutamente Todo Oh si Bueno Todo está de la chingada Actuaciones Eh Producción Como está filmada La cinematografía Terrible Eh Todo está muy mal Y Gente que ha criticado Mucho la parte De las muertes Y de la parte Del último segmento De la película Pues Que es pura violencia Pero Rambo Siempre ha sido así Y John Wick Siempre es así Digo Cada vez la gente Se queja más O sea De la violencia O sea Es una película No es real Pero aún así La gente se queja Cabrón Esto no es real Es una Es ficción Totalmente ficción Si pasa Pues pasarán la vida No Porque hay gente loca Pero Esto es ficción Esto no es real ¿No? Y Es súper bobo De repente Es súper exagerado Y llega a ser ridículo Esa parte del corazón Es súper ridícula Güey Se ve súper chafa No es nada creíble Entonces En vez de ser Fuerte Se ve como cómico De hecho Bastante cómico Entonces Mucha gente Estaba de Ay está muy violenta Nah Están chistes exagerados O sea Realmente Al final es chistoso Ni siquiera es Y eso no debería ser así Pero bueno Así resultó Verse muy muy chistosa Y Exageraban con la violencia Si está violenta Pero tampoco es como para Para tanto Rambo 4 Estaba mucho peor Le arrancaba en primera toma A un cabrón La quejada Eso estaba más pasado Que esto Definitivamente Bueno Ya hace dos fatalities Ya pueden meterlo En mortal kombat Prácticamente Pero bueno muchachos Aquí termina este video Me gustaría saber su opinión Respecto de esta película Piensen ir a verla Ya están las salas de cines Si son fans de Rambo Pueden verla Si les gustan Narcoseries O esas cosas de narcos Pues también la pueden ver Porque es Rambo contra los narcos Totalmente Entonces eso es como Las recomendaciones Si esperabas una película Súper producida Súper chingona Pues no sé Que estabas esperando Porque eso no es Rambo Rambo es Madrazos Balazos Muertes Destrucción Luz Fuego Destrucción Como la rola de De Dragon Ball En España Así prácticamente Entonces Esa es mi recomendación En este caso De la película Si está muy exagerada Está Al final en violencia Pero si lo ves Desde el punto de vista De que esto es ficción Y de repente Es como bastante Pendejón y divertido Pues igual Y la disfrutas Eso es definitivo Como yo al final Estaba carcajeándome Súper chingón Con todas las muertes Tipo Home Alone Eso es como si hubiera visto Home Alone en la vida real Porque de hecho Con todas esas trampas Hubiera matado A los otros pendejos Y aquí si se toman En realidad De que si mata a los demás Tiene un poquito Más de sentido Pero bueno Este me gustaría saber su opinión Ya saben Coméntame al respecto Aquí en los respectivos Pues comentarios Y ya saben mucho Si no están suscritos Pues el pinche Rambo Se va a aparecer en la noche Por debajo de la cama Y les va a jalar las patas Así que suscríbanse Activa la campanita Para que les lleguen Todos los avisos De los contenidos Que se suben al canal Que se suben todos los días De distintas cosas Ya sea un video Que salió mal Como en este caso Un top Un video de curiosidades Este sea un contenido distinto Variado diferente A distintas horas de día En la madrugada A tres de tarde U ocho horas de noche Para que tengas la campanita Activada Si no te llegan los avisos De igual manera A meter al canal Y así no te perderás Absolutamente nada Y bueno Muchas gracias por dar like Y muchas gracias por compartir Este video Si tú lo viste Fue de tu agrado De tu chingos Muchísimo like Compártelo En donde tú puedas compartirlo En donde más puedas hacerlo Ayuda mucho En el Facebook Twitter Grupos de Whatsapp Grupos de Facebook Con los amigos Los compañeros de la escuela Los compañeros de trabajo El compadre La comadre El papá La abuelita La mamá Con quien quieras Sabes que compartirlo Pues llegas sin más público Y eso ayuda mucho A que esta comunidad Y este canal Siga existiendo Recuerden seguirme siempre En el Facebook Crickseva Oficial Y en el Instagram Crickseva Oficial En el Facebook Siempre contará noticias Regalitos Y regalos de pases De premieres anticipadas Que de esta regalé También pases Y viven muchos premieres Próximas Que vale la pena Estén checando siempre El Facebook Y síganme también En el Instagram Crickseva Oficial Mándeme un request De friend Los voy aceptando Y así ya forma Para también de la comunidad En el chingosísimo Instagram Ya saben que es un poco Diferente al Instagram Es de más de Más de cosillas Más pendejonas De cuando compras algo Vas a algún lugar Ya saben que es más Más libertón Así que Este Síganme también en el Instagram Y ahora más por último Falta agradecerles A los que siempre Me están apoyando Dando su esfuerzo Para que este canal Siga existiendo Gracias Por su apoyo Ya sea en Patreon Paypal O miembros del canal Si tú quieres hacerlo Los links están En la descripción De este video Puedes apoyar en Paypal La cantidad que quieras En Patreon No doy a las 5 dólares O como miembros del canal Hay opciones Desde 20 pesos 49 pesos Y así más arriba Con beneficios especiales Entras a rifas De regalos de códigos Hay emoticos especiales Insignias Que cambian mes por mes Tu nombre aparece en verde En los chat De las transmisiones en vivo Que son en la noche Viernes y sábados A las 11.30 de la noche Y bueno Este Caigan algún día Los en vivos Es más fácil Dejar tus comentarios Cuando eres miembro del canal Porque aparecen en verde Y bueno También hay contenido especial Únicamente para los miembros del canal En la Pestaña de comunidad de YouTube Ahí puedes checar los videos Cuando se van subiendo exclusivos Únicamente para los que son miembros ¿No? Entonces Gracias por eso Si tú quieres apoyar Pero no tienes presupuesto No te preocupes Siempre está la opción Que no te cuesta ni un peso Que es apoyando Vendo este video completito Si lo ves completo No cortándole nada Eso ayuda mucho Porque la visualización completa Hace que YouTube lo recomiende En la plataforma Gracias por tus likes También Y por compartirlo En donde tú puedas compartirlo Desde el link de YouTube No descargándolo ilegalmente Que eso no ayuda absolutamente nada Al contrario Eso perjudica el canal Porque realmente Subsiste Gracias a los comerciales Y a las vistas Así que Gracias por su apoyo Y bueno muchachos Ahora sí Aquí termina el video Cuénteme su opinión Respecto a esta película Piensa en ir a verla Piensa en omitirla Se sienten ofendidos Cuénteme todo Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Entrega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!